El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Hola, estamos en la alcaldía cerca de usted. Qué gusto compartir con todos ustedes y de nuevo una vez más a través de Sonson TV estamos con este programa que busca mostrar la gestión, la administración y todos los detalles de lo que hace el presente alcalde, Dioselio Bedoya López. A propósito, en los días anteriores se hizo el informe de gestión. Vamos a ver en qué consistió, qué se presentó, particularmente en los corregimientos del Magdalena Medio. Así que sean bienvenidos. Esta es la alcaldía cerca de usted. Llegó la solución para Jerusalén, sería faltarle a la verdad. El alcalde de Sonson, Dioselio Bedoya López, e integrantes de su gabinete, rindieron informe de gestión en los corregimientos Jerusalén, La Ante y San Miguel, ubicados en el Magdalena Medio Sonsoneño. En el año 2012 y 2013, 11 mil millones de pesos fueron invertidos en sectores como salud, deporte, saneamiento básico, vías y cultura. Excelente, yo pienso que aquí hay mucho que mostrar de lo que ya se ha hecho desde la administración y hay mucho por hacer. De todas maneras, es muy importante eso y esperamos que no sea la primera vez, es la primera vez en dos años que se viene a dar un informe, pero que sigamos mostrándole a la comunidad lo que se va haciendo. Próximamente, 554 millones de pesos serán ejecutados en la construcción de cubiertas, graderías e iluminación de las placas polideportivas de los tres corregimientos, con recursos cofinanciados por el municipio y el sistema general de regalías. El proyecto que viene de la cubierta para la escuela, que es una necesidad prioritaria, ya que el calor aquí es muy intenso, ya ustedes lo saben, y los niños ahí se nos sofocan en la placa, porque es el único espacio que tienen para recrearse en el rato de descanso y tenemos muchas dificultades. Colocamos una polisombra, pero esa polisombra se nos daña, se nos pudre muy rápido. Entonces, colocar la cubierta a esta placa es de gran beneficio para nosotros. Yo lo veo con muy buenas manos, porque la verdad, Jerusalén nunca había tenido un mejoramiento de vivienda por el municipio, en ninguna temporada de alcalde. Solamente ahora que está este alcalde nos ha ayudado a actuar con el tema de la cancha, con el tema de educación, con todo. Ha estado muy involucrado con nosotros. De verdad que mi Dios le pague al señor Dioselio de hoy. Otras inversiones como mejoramiento de vivienda, recuperación de vías terciarias, entrega de estufas eficientes y mejoramiento de servicios de salud han sido de gran impacto en estas comunidades. Le daría un puntaje, un 10. Ahora lo que está haciendo el doctor Dioselio, me parece una buena obra. Lo más importante es la salud, ahorita la salud es primordial, en cualquier sitio la salud. Bueno, me parece que el concepto ha sido muy saludable para la región de San Miguel y Jerusalén La Danta, ya que durante estos dos años ha sido muy transparente la gestión del señor alcalde y su gabinete. Hoy hemos visto cómo se han realizado algunas obras en nuestro corregimiento y creo que la gestión que él viene a presentar a través de un informe escrito dice una transparencia y les invito a que sigamos en este trabajo con las comunidades, especialmente por Sonzón, porque como lo dice su eslogan, el compromiso de todos, agradecerle por su gestión, por su trabajo, por las comunidades y ante todo por su transparencia. Este año serán pavimentadas ocho calles en la zona urbana de los corregimientos San Miguel y La Danta, además la pavimentación de tres kilómetros de la vía que conduce a este último corregimiento con la cofinanciación de empresarios. Y aparte de lo que han destacado la gente del Magdalena Medio Sonsoneño en torno a las inversiones en deporte y en primera infancia, los centros de salud indudablemente son uno de los puntos que más atención capitaliza por parte de la gente en este sector. Así que veamos cuál ha sido la inversión en los centros de salud. 190 millones de pesos han sido invertidos por la S. Hospital San Juan de Dios y la Administración Municipal en los centros de salud de los corregimientos La Danta y San Miguel en dotación de equipos, ampliación de servicios y adecuación de infraestructura. En el centro de salud La Danta tenemos las adecuaciones en infraestructura, se hizo una organización en el segundo piso acerca del techo, pues porque teníamos unas dificultades grandes de humedad, se han organizado muchos de los servicios sanitarios que también estaban con muchos defectos, se adecuó el centro de recuperación nutricional, se adecuó PIP, de manera que fuera más agradable para los niños y para las personas que utilizan el servicio. Tenemos adecuaciones a nivel de equipos médicos. Acerca del centro de salud de San Miguel se están haciendo adecuaciones en infraestructura. ¿Por qué? Porque las adecuaciones de San Miguel no cumplían los requisitos para habilitación y acreditación y entonces se hizo una inversión grande, que son las adecuaciones en infraestructura. Se hizo adecuación en pisos, paredes y techos. Igualmente también se hizo inversión en equipos, entonces se cuenta con equipo de paro, equipos de órganos, se cuenta con el electrocardiograma, el defilibrador, tanto para el puesto en sí como para las ambulancias. Ahorita están súper, súper bien. Teníamos el puesto de salud de la ANTA, exactamente, estamos diciendo puesto de salud. Para nosotros ahorita es un hospital. Antes era un puesto de salud, ya es un hospital. Porque ahorita contamos con todos los incrementos que necesitamos para todo, para la persona que es de impertenencia, para los cardíacos, para los que entran en un choque de infarto. O sea, tenemos todo como un hospital, sinceramente. Además, fue habilitado un puesto de salud en el corregimiento Jerusalén, posibilitando a los habitantes de este corregimiento la atención básica en salud. El puesto de servicio de salud de acá, del corregimiento de Jerusalén, está presentando en este momento servicios básicos ante una emergencia, ¿cierto? O sea, lo que es primeros auxilios. Se están presentando servicios de promoción y prevención, como son proyectos de joven sano, cursos profilácticos con pertencesos, con crecimiento y desarrollo, y se está trabajando comunitariamente con toda la comunidad. Porque ya va uno a la ganta, ya lo atiende con gusto, hay buena atención allá, porque había muy mala atención, ya ahora hay muy buena atención allá. En la salud ha habido mucho cambio. La Administración Municipal y la de este hospital San Juan de Dios continúan haciendo un gran esfuerzo por invertir en estos corregimientos que son parte de Sonson, posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Y es que esta región del Magdalena Medio sí que tiene grandes atractivos turísticos. El río La Miel, indudablemente uno de los más exquisitos. Un sitio para dejarnos encantar. Bueno muchachos, bienvenidos al río La Miel. Bienvenidos al paraíso terrenal metido en el corazón de Colombia. Estamos en el Magdalena Medio Central, sobre las aguas del río La Miel, en nuestro corregimiento San Miguel, que le pertenece al municipio de Sonson. Este río es mágico, este río es hermoso, está lleno de mucha biodiversidad, tiene muchas especies, muchos peces. En esta parte baja ya viene acompañado de ríos como el río Samaná y el río Manso, que son de la parte alta, que le pertenecen a los municipios de Norcasia y San Diego, por el lado del Samaná. Turísticamente podemos hacer todas las actividades, este río se presta para todo. Este río aquí se ve sucio porque viene cayendo el agua del río Samaná, pero en la parte alta, lo que es el río La Miel, es un río totalmente cristalino, que se presta para hacer pesca deportiva. Aquí hacemos torneos de pesca deportiva con clubes nacionales como PIS Pesca, Pesca Antioquia, Pescarte, Code Pesca, Pesca Extrema, que son grupos que se han venido integrando en un proyecto que vengo liderando ya hace varios años, que se llamó Pesca y Suelte. La idea es que estamos tratando de recuperar esa costumbre de recuperar nuestras especies, el tamaño de las especies, practicando pesca de buena calidad, con buenas normas de liberación, buena manipulación y buenos equipos. Hace poco fue muy bonito porque fuimos a hacer el avistamiento de dos caimanes en el río. Esta tierra era una tierra llena de caimanes, llena de venados, llena de yulut, llena de muchos animales que aún los tiene. Monos aulladores, cuacharacas, patos todos los que quieran, garzas. De peces. En especies deportivas está la dorada o mueluda, el salminus afinis o la picuda. Está el bagre, bagre tigre, bagre sapo, blanquillo, capán, puro, hay bocachico, hay pataló. Dentro del agua tenemos las nutrias, el caimán, las guaguas o borugas y los chigüiros. De peces. ¡Te rica. Hace mucho tiempo, venir al río La Miel era muy difícil. Venir al río La Miel nos daba cutupeto venir, porque la zona estaba pintada rojo. Ya hoy en día caminamos libres por todos lados. Eso ha impulsado mucho más el turismo y ha hecho que cada día esta región sea una región más pujante y que abra más los caminos del entendimiento de las personas que, hombre, nos estamos perdiendo de un lugar hermoso que está a cuatro horas de Medellín, que está a cuatro horas de Bogotá, que está en el centro del país, que cuenta con un sistema térmico, digamos, favorable, porque hace un calorcito rico, pero también el clima pega y es suave. Eso ha hecho que, hombre, la gente venga y lo visite. Antes, cuando la violencia era muy difícil porque los grupos armados hacían que se presentara como esa desconfianza. Hoy en día, gracias a Dios, todo ha cambiado. Ya podemos caminar libres, podemos visitar las cuevas de los Huacharos, podemos ir al río Manso, visitar el río Samaná, la represa de La Miel, que es muy linda también, la laguna de San Diego, el río Pontoná, tenemos el Guaguaquí, el Terán, varios ríos que nos presentan unas condiciones geográficas hermosas para hacer muchos deportes, no solamente la pesca deportiva, hacer canoping, con kayaks, rafting, rappel, podemos hacer muchas actividades. En la parte alta de este río, el río se encañona, entonces ya no hay playas y se forman paredes de mármol y el río se mete entre las paredes. El fondo es mármol y las paredes roca es mármol y caen cascadas. Por este río arriba encontramos, hay cabañas, cabañas con todos los servicios para hospedar hasta 50, 100 personas, donde se presta para ese servicio de hotelería total, con piscina, con bar, con restaurante, donde hacemos acompañamiento a caminatas ecológicas, senderismo, hacemos avistamiento de ave, baquería, ya dentro del agua también practicamos deportes como el esquí yanting, con donas o con tablas. La idea es que amarramos una soga de este mismo equipo y en la parte de atrás viene la persona atada a la soga con una tabla o con una llanta haciendo el deporte, que es muy bacano. ¿Cómo se maneja? Hay que tener mucho cuidado, es muy fácil, solamente es conocer el agua. El movimiento es muy fácil, pues, o sea, mover la lancha como tal es breve. Ya lo que influye en el manejo de ella es aprender a conocer el río, porque el río cambia mucho, cómo se sube, cómo se baja, que no haya una empalizada, que no haya una playa, que no haya un remolino, básicamente es eso. Yo vengo liderando una idea, es una idea propia. No trabajo con ninguna entidad ni nada, todo lo trabajo muy personal. De culturizar los pueblos y hacer que nuestros jóvenes de la región tengan en qué ocupar el tiempo libre acá en este lugar, aprendiendo a ser buenos guías, con prácticas de buena urbanidad, aprendiendo a ser buenas personas responsables, siendo guías, conocen y tienen el contacto con otras personas de afuera para mostrar lo bonito de esta región, para mostrar que este río y que esta región es una región muy linda, que tiene un potencial turístico único. Entonces, creando Don Decaliche, estoy haciendo un grupo de jóvenes, hijos de aserradores, hijos de pescadores, hijos de mineros, hijos de finqueros, o sea, los hijos de las personas que más daño le han hecho a la naturaleza, para que entre todos unamos los esfuerzos y podamos recuperar la cuenca del río La Miel, donde Decaliche presta servicios turísticos y esa es su forma de financiación, para que estos jóvenes tengan un lugar de albergue. Yo conseguí la casa y tengo el lugar. La idea es que este proyecto de evolucionado se llama Sembrando para el Futuro, y es que con estos jóvenes no solamente estamos sembrando en el conocimiento y en la forma de vida de ellos, sino que también estamos haciendo reforestaciones, repoblamientos, y estamos como que cada día jalonando más a estos niños que son los que ya no tiran la basura en el piso, cuando tenemos los ratos libres me los llevo en el bote, vamos, hacemos recolecciones de basura, y todo ese equipo de trabajo es muy bacano, donde Decaliche lo hace crecer a uno como persona y hace que el medio ambiente también se fortalezca. ¿Cómo venir a la tierra en donde nace el pulmón y en donde el aire es más fuerte para adentrar y más puro para salir y no meterse al agua, el agua que todo lo lleva y que purifica? En todo el universo, en su infinita extensión, existen lugares mágicos y escondidos, paisajes hermosos encrustados en distintos sistemas, sistemas que así como el nuestro, el sistema solar, también los posee, pero lo que todos no saben, es que solo en Colombia podemos visitar el majestuoso río La Miel. ¿Cómo que sino en Colombia? ¡Sí! ¡Suéltame, Dios mío! ¡Suéltame, Dios mío! ¡Suéltame, Dios mío! ¡Aquí yo, Dios mío! ¡Vamos! En cambio la diferencia Lo digo y no está tapado Arriba se come papa Y aquí se come pescado Aquí se vive muy bueno Lo digo hombre con furor De esta tierra bien berraca De esta tierra de calor Claro somos una sola familia Somos una familia Un solo corazón Es decirle a todos nuestros hermanos sonzoneños De la parte alta Que vengan y que visiten A los hermanos sonzoneños De la parte baja Donde es calientico Donde es rico Donde no necesitamos tanta rapa Para decirle al mundo Que somos felices Y que estamos en la misma región Vengan y nos visitan Y el corregimiento de Jerusalén También es otro de los beneficiados Con las gestiones De la administración municipal de Sonson Una cancha de fútbol Se está construyendo en esta zona Sonson compromiso de todos Le apuesta al deporte A través de la Secretaría de Obras Públicas La administración municipal Está habilitando una cancha de fútbol En el corregimiento de Jerusalén Del Magdalena Medio El deporte es fundamental Para el desarrollo físico y mental De una comunidad Y segundo Es que esta es una de las obras Más pedidas durante todos los años En este corregimiento de San Miguel Porque aquí el único escenario deportivo Que se tiene Es esa placa que hay en el colegio Y eso no es suficiente Para los alumnos No es suficiente Para los alumnos Para la comunidad Hace más espacios Le estamos cumpliendo Ya estamos con la Junta de Acción Comunal Con las organizaciones Y esperamos la vinculación De las empresas De aquí de la zona Para que logremos hacer un buen escenario Digno de esta comunidad de Jerusalén Esta cancha representa Para nuestro corregimiento Progreso Oportunidades para los muchachos Ya que nosotros no tenemos En este momento aquí Un espacio adecuado Para practicar el fútbol Para practicar el deporte Tenemos una cachita En la parte de abajo Del corregimiento Pero en muy malas condiciones Y en este momento Pues estoy muy contento Estamos felices todos La alegría que me dio el sábado Cuando descargamos la máquina Todos los muchachos Más de 50 muchachos Aquí limpiando el lote Porque ya lo hemos limpiado En tres ocasiones Y a raíz de intentos fallidos De lograr el proceso No lo hemos podido realizar Y hoy vemos ya que se inicia Estoy contento Porque la construcción La construcción de la cancha Nos lleva a muchas cosas Y además sirve para muchos O sea, cuando la cancha Este ocupada Con la otra podemos hacer Más actos y todo Porque a veces no tenemos Ningún espacio Porque ellos están jugando Y los otros y los otros Entonces allá nos sirve para jugar Porque mientras que los otros Están jugando acá a fútbol Uno puede ir con los demás A jugar, a hacer actos La habilitación de esta cancha Se realiza en conjunto Con la empresa privada Particulares y la comunidad La administración municipal Aporta la maquinaria Y el operador El terreno fue donado Por un propietario De acá de la región Al cual le agradecemos mucho Entonces pues es importante Porque con la cofinanciación Y el apoyo de la empresa privada Y de las comunidades Es mucho más fácil Lograr las obras Le agradezco enormemente A la administración municipal A don Juan Guillermo Garcés Y a grandes amigos de aquí Conductores de Mula Y empresarios Que se están vinculando Con nosotros En este lindo proyecto Y esperamos continuar adelante Con este proceso Y que lo logremos culminar Por hoy llegamos al final De la alcaldía Acerca de ustedes Esperamos que haya sido Fructífero este tiempo Que hayan compartido con nosotros Recuerden que pueden escribirlos A través del Facebook Sonson Compromiso de Todos A través del correo electrónico Comunicaciones Arroba Sonsonguelmedioantioquia.gov.co Y también a través del Twitter Arroba Sonson Alcaldía Hasta la próxima Podrán vernos los domingos A las 5 y 30 de la tarde Y los miércoles con repetición A las 6 de la tarde Hasta la próxima Arroba Sonson Alcaldía